Yo la he pasado mal de chico, eh. Y a veces llega y mete la mano en la basura, un montón de veces. Esto, esto a un animal se lo das. Esto a un animal no se lo das. Con respeto a los animales, mirá. A ver si lo tenemos. Esta carne con grasa que se hizo viral. ¿Cómo? Esta grasa con carne. Gracias con carne. Está bien. Ustedes son más eficaces entonces. Si encontraba la carne te daban un premio. Y el Dippy que tiene mucho para decir y que además señala que estamos anestesiados. Dice el Dippy desde su lenguaje bien popular, porque además es un cantante popular. Está acá para contarnos por qué está inquieto por esto, por qué lo difunde y por qué se pelea todo el tiempo con quienes, según él, lo atacan con una visión absolutamente distinta. Buenas noches, Dippy. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien, muy... Está fachero. Está fachero. Muy bien, muy bien, muy contento. Tengo poca grasa, Dippy. No. Todos tenemos poca. Permiso. Esta es para... Creo que para limpiar la parrilla prácticamente, o sea, calentar la parrilla le pasa algo. Arranquemos por el principio. ¿Qué te movilizó a tuitear esto? ¿Te enterás? ¿Lo ves en las redes? Yo tengo un amigo, tengo un conocido en Córdoba que es de las redes, que lo conozco de ahí, y me manda esta foto a mí al Twitter. Sí. No me la manda ni al celular, nada, me la manda al Twitter. Sí. Y me manda las primeras dos fotos que puse. Que puse la primer parte, que son dos fotos. Y a partir de ahí, la gente empezó a poner todo abajo. Ajá. Y yo fui agregando estas cosas que una es de Córdoba, las fotos son de Córdoba, las primeras dos, y después de Trenquelauken. Hizo un ruido bárbaro esto, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que yo creo que esto no tiene una explicación. Hoy salieron la gente de los frigoríficos de los supermercados a desmentir diciendo que la carne era de buena calidad y después en la misma nota decía que hay excepciones. No, no tiene que haber excepciones. ¿Qué locura es esta? No. No hay excepciones. Vos decís que nos meten gato por liebre, como se decía. La verdad, no sé qué pasó, pero ¿qué es esto? ¿Cómo le ha de comer esto a tu hijo? Pero ¿esto explica otras cosas, Dipi? ¿Esta carne o esta grasa con carne? ¿Qué explica esto de la Argentina? Que se cagan en nosotros porque está a la vista. ¿En qué sentido lo decimos? Pero ¿qué? ¿Está mal? ¿Qué estoy mintiendo? No, 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 pero a ver. Yo creo que si realmente esto se hace bien, alguien tiene que regular esto, alguien tiene que fijarse. No es que se te escapó, no se te escapó en un lugar solo. Se te escapó, es más, me han mandado de Chaco, de Jujuy y después de Santa Cruz me han mandado también. Bien. ¿Sabés qué sensación me da, Dipi? Que el gobierno fuerza los acuerdos con alguna de las, en este caso, las cadenas de los frigoríficos y algunas cadenas de supermercados. Los fuerza, porque si el acuerdo fuera voluntario y de las dos partes, todos estarían muy interesados en participar en esto que sería hasta una promoción que les permitiría vender más y pondría los mejores productos que tienen. Si vos y yo, si hacemos un acuerdo entre vos y yo y yo te empiezo a hacer trampa en el acuerdo, es porque en realidad yo no estaba tan convencido del acuerdo. Esto que apareció no solamente fue esto que publicaste vos abajo, tal y como vos decís, vos destapaste una olla. Esencialmente, vos estás haciendo una suerte de válvula de escape de las cosas que le pasan a la gente, que la gente no encuentra el espacio para decirlas y que vos simplemente tenés ese espacio y lo decís. Pero vos estás diciendo lo que ve todo el mundo en la calle. La gente hoy decía que hay uno de los principales supermercados que directamente avisó que ya hoy no tenía los cortes estos a precios más populares y que entonces veríamos después si llegaban el fin de semana. ¿Sabés lo que me pasa? Es que ya no te están mintiendo con Guita, ya te están mintiendo con el Morphe. No. Vos decís que las cosas se van peorando, digamos. Mirá, vos viste que me estás hablando esto de los acuerdos, y qué tiene que haber. Y entonces, ¿sabés qué? A la gente, así, perdón lo que voy a decir, le chupan huevos. La gente quiere comer, quiere comer algo como la gente. ¿Qué es esto? La verdad, a mí, a mí, yo, yo la he pasado mal de chico, ¿eh? Y hasta, a veces llegué a meter la mano en la basura, un montón de veces. Esto, esto a un animal se lo das. Esto a un animal no se lo das. Con respeto a los animales, mirá. Ahora, yo quiero señalar... A ver, esta denuncia del DIPI generó dos cosas que son muy notables. En principio, puso en evidencia esta burla que es vender grasa con un poco de carne. Pero, en segundo lugar, lo que pasó en las redes sociales después de esto es muy sintomático. Porque inmediatamente después vinieron los grupos de tareas kirchneristas ahí a las redes sociales a involucrar a un supermercado, a vincular a Macri. Una cosa realmente increíble. Ahora, lo que pone de manifiesto esto es que el DIPI los lastima muy profundo. Muy profundo porque, justamente, el DIPI es un auténtico representante de esos sectores que dice representar el kirchnerismo y que no representa. Que culturalmente no representa. Entonces, yo creo que eso es lo que duele. No sé si compartiste esta visión. Mirá, yo sabés que hay algo que me pasa en las redes que llevo hasta no entenderlo. Hoy, el periodista Alejandro Fabri, el periodista deportivo, que es un tipo que, te guste o no, es un tipo súper respetado y tiene años en esto. Yo no juzgo su trabajo. Prácticamente, desfacho y me denigró, pero de una forma... ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Porque... Porque desnuda, la verdad, porque... Pero cara a cara, ¿te dijo algo? No, no, lo dijo en las redes, pero ni siquiera tuvo los huevos de robarme, para que me entere de última. ¿Y por qué estás haciendo tanto ruido, DIPI, con tus publicaciones y con tus declaraciones? Hoy te escuché y hablabas de un pueblo anestesiado. Es cierto que la pobreza en la Argentina crece, ese dato es clave, está entre el 41, muchos hablan de más, un 10% de indigencia, eso es indudable. Ahora, ¿por qué estás haciendo vos, como cantante popular, tanto lío con tus declaraciones? ¿Por qué nervás o generás de la otra parte mucha crítica? Le voy a contestar a él, un segundito, déjame que ya te contestamos. Sí, dale. Él dijo que se vino la horda de gente a atacarme. ¿Cómo militás esto? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó de chico? ¿Cómo militás esto? Esto es inmilitable, no hay forma, no hay... Es más, cuando pasó lo de Macri en el 2017, que también Cristina sacó una foto de unas patas de pollo, eso también es indignante, loco. No importa de dónde venga, no importa que esto, no, 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 esto no, esto no, no, papá, no, no. La verdad que el país que produce esto, a nosotros nos dan esto. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren inventar? ¿Qué nos quieren dar? Fue un error, como dicen ellos, que pasó, listo. No tiene que haber error con la comida. No estamos encerrados adentro de una jaula, aunque parezca. No tienen que tirar las sobras, porque esto es sobra. Esto sí es sobra. Sobra para qué, para... Bueno, che, todo el colmense. Compraron 600 toneladas de polenta para calmar a las masas sociales el otro día. No tienen cara. ¿Cómo vas a comprar 600? Loco, hace una cosa, dale laburo a esa gente. Hacé que esos chicos estudien, ayudá, les obvio que los tenés que ayudar. Pero no, ¿qué los calmar? Che, Tomá, no, un poquito de esto y arreglate y después vemos. No te olvides, no te olvides que hay que votar. Lo peor del caso es que el precio ese acordado era para un 3% de la producción. O sea, era literalmente un 3% nada más de la producción. No era que había que pedirle un esfuerzo muy grande. Simplemente era, bueno, muchachos, sobre 3% de la producción comprometieron supuestamente un acuerdo. No pudieron cumplirlo ni para el 3%. ¿Qué más tiene que pasar para que este país abra un toque? Ah, a eso te queda por compartir. La idea de la anestesia que vos decís. O sea, ¿qué más falta? A ver. Yo creo que en la medida que haya más dipis que se planten y que muestren este tipo de cosas. No, no, no. En serio, en la medida que haya más tipos, con los huevos bien puestos como los tenés vos, que se la banquen, que sacrifiquen una carrera. Yo sé que lo hacés hasta con un costo personal por tu carrera artística, porque genera que por ahí alguien se enoje. Y te felicito por el trabajo que hacés. Si hubiera más gente como vos, esto no pasaría. Sí. ¿Sabés por qué? Porque parece que los argentinos, los 44 millones que somos, nos queremos dejar llevar puestos por mil boludos. Que nos van a llevar puestos. Porque realmente esto... Ah, ¿vos creés que estamos perdiendo la batalla cultural? No, no, no. La batalla no. Es que, ¿qué más te tiene que pasar para darte cuenta? Porque a mí, yo siempre digo esto, y hay que entender, yo... Hay chicos que realmente creen esto, que creen que esto es mentira, que creen que uno opera para un partido político, que cree que es todo en contra de ellos. Y no, esto es lo que está pasando ahora. Hola, ¿cómo estás? Despertate. A vos te está pasando, ¿eh? A vos. ¿Viste vos que estás ahí en tu casa, que de pedo te cuesta llegar a fin de mes? Bueno, a vos te está pasando. Porque esa carne también es para vos, ¿eh? No es para ellos. ¿Vos lo viste a uno cortar esa carnecita para comer? No, ellos no comen eso. Nosotros comemos eso. Despertate, loco. Despertate porque este país es nuestro, yo siempre lo digo, es nuestro. Y tenés que despertarte. ¿Sabés por qué? Porque atrás tuyo van a venir tus hijos, tu familia. ¿Le querés dejar esto? Que te den esas migajas. ¿Vos te mereces eso? ¿Cómo te vas a merecer eso? ¿Vos te mereces todo? Lo mejor que te puede pasar, ¿te lo mereces vos? No, estas migajas. Estos son migajas. Migajas para la gente humilde. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder comer bien todos los días. Me lo gané. Pero a vos te están enseñando que te lo tienen que regalar. No, papá, todo lo que tenés te lo tenés que ganar. Porque así es la vida. Te lo tenés que ganar. Completo, todo. Billete por billete te lo tenés que ganar. ¿Sabés por qué? Porque eso es la educación que le vas a dar a tus hijos. Que las cosas se consiguen laburando, estudiando, teniendo una carrera. ¿Qué te pensás? ¿Que el pasaporte para irte a Miami es lo mejor que tenés? No, el único pasaporte bueno que tenés, ¿sabés cuál es? Un título. Un título, una carrera. Porque con eso vas a trabajar en cualquier parte del mundo y no te vas a cagar de hambre nunca. Te lo dice un pibe que ni siquiera tiene secundario. ¿Escuchaste? ¿Se lo debo a mi viejo o me lo debo a mí? Mirá quién te lo está diciendo. ¿Te acordás que tus papás también te lo decían? Esos viejitos, tus abuelos que vinieron de afuera, que no sabían ni hablar. Mirá, mirá lo que te enseñaron, mirá cómo hicieron este país. Y así los tienen, 19.000 pesos por mes a lo que hicieron este país. Mientras otras personas ganan dos palos más 100 de retroactivo y no se les mueve un músculo. ¿Eso querés para vos? ¿Eso querés para tu familia? Si querés eso, quédate con eso, hermano. Yo no puedo cambiar. Y no puedo entender que encima seas ciego. Porque siempre digo esto y lo voy a decir siempre. ¿Sabés cuál es la única diferencia entre un fanático político y un ciego? Que el ciego sabe qué no ve. Listo. Tipi, te veo emocionado, te veo sensible. No, me recaliento, me recaliento. Me recaliento porque no puedo entender cómo es tan difícil. Hay que darse cuenta, chicos, hay que darse cuenta de que este país, tenemos este paisito para nosotros, con esa carne, con los hospitales que inauguran 50.000 millones de veces, que no están abiertos, con las bolsitas, ¿viste esa bolsita que le dan? Con un poquito de hierba, un poquito de ropa, boleta. Ah, eso también tuiteaste, ¿no? Con una que tienen además el recordatorio de quién es. Le ponen el lobo. De quién se lo da, claro. ¿Cómo te vas a merecer eso vos? ¿Eso? ¿Eso valés? ¿Eso valés vos? Como un pedazo, así, tomá una bolsita. ¿Eso valés? No, loco, vos valés más que eso. Ellos quieren que vos valgas eso. Esa es la diferencia. Ahora, Dipi, a vos te atacan y te responden con todo, porque lo sienten casi como una traición, sobre todo los mercenarios, los fanáticos, los que están pagos. Sí, sí. Pero, y van a venir más ataques ahora que debutás en radio y vas a tener un programa y seguramente va a dar que hablar. ¿Cómo haces para convencer o hacer reflexionar a los que vos llamás los ciegos? Porque al fanático que está rentado, está rentado, no lo vas a convencer. No, no, no es, yo no. Esas cosas que me ponen encima de que yo, ¿cómo hago yo? Yo no tengo que hacer nada. Te tenés que dar cuenta. Claro. Yo lo único que te digo, te lo dije recién, te lo dije acá. Yo ya te dije lo que hay que hacer. No tengo la verdad absoluta, pero creo que mucha gente está de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Y sentís que es un trabajo, esto que estás haciendo, que es sembrar en definitivo una idea, un concepto, desocultar lo que muchos no quieren ver? ¿Está ayudando a partir de ya meses que... La verdad ya, desde que hoy ya con algo que yo posteo tenga que salir a contestarle el gobierno, creo que es un montón. Pero a veces me ponen ese tilde de que yo quiero hacerle abrir los ojos, que vos hablas por mí. Yo no hablo por nadie, yo hablo por mí. Me encantaría que los que tengan que hablar hablen, porque eso necesitamos que hablen, porque es como decirle, che, loco, toma, hacete cargo de lo que yo quiero decir y decilo. Me encanta hacerlo, pero necesito que ellos también hablen. Para eso están las redes sociales, ¿no te gusta algo? Decilo. ¿Cómo no vas a decir algo que vos pensás? ¿Hay mucha gente que tiene miedo? ¿De qué? Por ejemplo, vos seguro viste lo que pasa en Formosa, lo que pasa en provincias que son feudos, mucha gente que depende de un plan social y que la verdad que prefiere callarse la boca, no denunciar esto, por temor a que lo sigan el nombre, que lo asocien y que le saquen... Y sí, hay mucha gente, Yo te digo la verdad, hay mucha gente que tiene miedo de perder ese poquito que tienen, porque realmente hay gente que tiene hambre de verdad. Claro. Y es el único sustento y quizás no tienen realmente ningún tipo de posibilidad en el lugar donde viven, por feudo, por esto, por el otro, por un montón de cosas. Porque no tienen laburo, porque no se genera una fuente de trabajo. ¿Y qué le decís a esos del conurbano que cuando uno lo recorre dicen que están agradecidos al kirchnerismo, que se hicieron kirchneristas porque fueron los únicos que le dieron aún la bolsita con la etiqueta y la firma del intendente? Es que yo no les puedo decir nada a ellos. Ellos no son culpables de lo que pasa. Ellos pueden ser culpables de quizás poner el voto. Pero hay gente que realmente no tiene quizás la educación o un montón de cosas. Entonces quizás es más corrompible por el tema de la necesidad. Porque eso es aprovecharse de la necesidad. Realmente. Y la gente entiende que si le dan esta plata porque la necesita, solamente tiene que, cada cuatro años o cada dos años, tiene que poner un papel adentro de un sobre. Entonces tienen esa realidad y les enseñaron así. Les enseñaron así. Ahora, y a veces no son culpables. Y a veces, hay mucha gente que sí es culpable porque mucha gente que vota este gobierno sabiendo todo lo que pasa y está callada y no dice nada, esa gente es cómplice de lo que pasa. Ahora, a esto me refiero yo, Hugo Dippy, cuando digo que hay que dar la batalla cultural. Vos sos un representante de la cultura, de la cultura popular, y esta batalla es la que no quiso dar, por ejemplo, Pablo Belluto. Esta es la batalla cultural. Vos con otras palabras dijiste lo mismo que dijo Borges, que dio también esa batalla cultural. Una vez un pibe se le paró a Borges adelante y le dice, Borges, yo soy peronista, desafiándolo. Y Borges le dice, no se preocupe, yo también soy ciego. Es más o menos lo mismo que contás vos. Ahora, ¿no pensás que haber resignado esa batalla cultural? Porque lo de Carolina Stanley, por ejemplo, de pactar con las organizaciones sociales, dejarlas crecer, también fue parte, digamos, de resignarse esa batalla. Entonces, yo creo que esta discusión que vos das, por eso duele tanto, porque dan el centro, digamos, de lo popular y de lo cultural. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que yo, por ejemplo, los que más, los que me atacan, porque también los macristas me sacuden fuerte a veces. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Sí, me sacuden. Y claro, cuando el otro día, no sé qué puse de la reta y se enojaron. Y yo le dije, qué lástima. Bueno, o sea, es la verdad de lo que pasó. No, 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 ¿qué te voy a decir? No. Claro. Y siempre, los que siempre me tiran son casi siempre los kirchneristas. Y... Que vos le respondés a todos, además, ¿no? Sí, ¿sabés por qué? Hay algo que... que ellos no saben y que la mayoría, la gente no sabe que está en las redes, hay algo que se llama el efecto Streisand. A ver. El efecto Streisand es cuando, en internet pasa esto, cuando quieren acallar a una persona con lo que opina y lo único que hacen es maximizar todo lo que esa persona hace y que querían callar. O sea, ellos no se dan cuenta que encima magnifican algo. si yo, por ejemplo, pongo algo que hizo este gobierno que está mal, ellos al recontraputearme también lo suben a sus redes y ¿qué hace? Se maximiza. Entonces, eso, eso es no pensar. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy sentado acá porque me ayudó la gente. Porque la gente se puso al lado mío y dijo, Dippy, estamos con vos, vamos, yo también, yo soy de acá, loco, yo también laburé, yo viví en la calle, yo también, ¿sabés qué? Tengo, me pude comprar un camioncito después de 15 años, me pude comprar, me estoy haciendo mi casa y estoy laburando, estoy vendiendo verduras, ¿qué es lo más lindo que te acompañe esa gente? No está bueno que te acompañe el laburante porque este país se saca adelante laburando. No hay otra forma, no estoy en contra de los planes sociales, pero el plan social se mide así, para mí, mi opinión personal, se lo das a la persona que realmente lo necesita, que es un montón de gente, pero también que se lo das, vos por atrás tenés que crear condiciones de educación y condiciones de trabajo para que el día de mañana esa gente no necesite más lo que vos le estás dando y que esa plata pueda ir a otra persona que lo necesite, no es tan difícil, no tengo estudio, tuve que laburar, por eso no pude estudiar, esto no lo sé yo, no me lo dice nadie, lo sabemos todos lo que pateamos la calle. ¿Cómo te formás vos, Dipi, tus ideas, tu manera de pensar? Mi viejo, mi viejo, mi viejo, ¿conversás mucho con tu viejo? No, mi papá tuvo un quiebre, mi papá es un, mi papá es un grande, mi papá es un grande, mi papá, mi viejo es un tipo muy osco, ahora cambió un montón, se puso viejo y cambió un montón, pero mi papá y mi mamá, que mi mamá es lo más grande que hay, nosotros venimos de Entre Ríos, de Gualeguaychú, a vivir a Buenos Aires, y una atrás y otra adelante, llegamos a vivir en la calle, vivimos de prestado en casa de amigos, de familiares, y mi papá se pudo comprar un terreno haciendo changas, y después entró a laburar en una fábrica de faros, de coches en San Justo, y la hizo entrar mi mamá también, y empezaron a edificarse la casa, entonces mi papá iba a laburar a la mañana, me cuidaba mi mamá y a la tarde venía a mi papá, me cuidaba mi papá y se iba a mi mamá a trabajar, y se compraron su terreno, hicieron su casa, nuestra casa, y después se pusieron una despensa muy 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 chiquitita, esto es entablada, en el partido de la matanza, y después fue creciendo a poco, y yo vi eso, ¿se acuerdan de la marca Motor Oil, ustedes? Sí, que tenía la chapita, si no tenía la chapita de Motor Oil era su gil, en esa época, en mi época, no estabas a la onda, vos sabés que un día, no me olvido más esto, mi papá, me dice, vengo de mi papá y yo había visto la propaganda de Motor Oil, había ido a bailar y todos tenían Motor Oil, el único pelotudo que no tenía Motor Oil era yo, un lit tenía puesto yo, y trucho encima, y vos sabés que le dije a mi papá, papá, necesito plata para comprarme el Motor Oil, en serio, me dice mi papá, mirá vos, che, qué suerte, me agarraste justo, viste don Alberto que está allá en la esquina haciendo la casa, un beso don Alberto, te mando, me dice, está necesitando alguien que le moje los ladrillos, que se los pase, un mes laburé, me hizo laburar mi viejo, y cuando yo terminé, mi papá le dijo al hombre que le dé la plata a él y mi papá fue y me compró el pantalón, qué mejor que ganarte lo tuyo, que no tenés que darle explicaciones a nadie, que votás a quien se te canta el culo, esa es, porque es tu decisión, que están decidiendo con el hambre. Ese es tu ejemplo, pero vos tenés una manera de expresarte, a pesar de no tener estudios, como contabas recién, que denota que sos un tipo que evidentemente lee o que evidentemente conversa fluido, que habla algo de política, no sos un pibe de barrio que no tiene idea de la vida, digamos, articulás ideas muy bien. Te puedo asegurar, y esto, yo te traigo un pibe de barrio, de barrio, sentarse acá y te va a hablar igual que yo, igual, porque pasa lo mismo, lo mismo pasó y pasa lo mismo que yo, esa es. Deepi, ¿y en qué momento vos decidís empezar a declarar, es decir, subirte al ring, de algún modo? ¿Y qué perdiste y qué ganaste por eso? Creo que fue una vez que había puesto, yo, me había levantado una mañana, había prendido la tele y, ¿viste qué? Pandemia. Más al pedo, que en ese avión, todos, entonces, eso creo que fue lo que lo mató al gobierno, que veíamos en vivo y en directo las cagadas que se mandaban y esa fue. Y vos sabés que, me indigno porque, yo veo a mis hijos al lado mío y digo, ¿esto le quiero dejar a mis hijos yo? No, papá, ¿cómo le voy a dejar esto a mis hijos? Vos te pensás que yo no sé que a mí también me sigue un montón de gente, yo también aprovecho eso. Claro. Porque yo también quería que la gente que esté enojada como yo, esté en esto, porque este país es de nosotros, no es tan difícil. Ellos están para administrarnos la plata. Está, lo que la ponemos somos nosotros. Vos, yo, todos los que están acá, los chicos que están laburando acá atrás, todos ellos ponen platita para que ellos vivan, porque ellos viven la vida que nosotros teníamos que vivir. Porque la agarpamos nosotros. O es mentira. Esa vida que están viviendo ellos andando en helicóptero, paseando el perro, la cantidad de memes que le hicieron, no tiene alguien que le diga, che, loco. No, esto no lo hagas, porque se va a armar un quilombo, bárbaro. No les importa nada. Ahora, Dipi, vos mencionaste al principio que alguna vez tuviste que revolver la basura. Y es algo que nos puede pasar a todos, estamos en la Argentina, un día estás acá y otro día no sabes qué te va a pasar. Y la verdad que no me avergüenzo para nada. ¿Cómo es esa sensación de no tener nada, de tener que apelar a eso? Vos sabés que mi viejo nunca me la hizo sentir, mis viejos nunca me hicieron sentir que la pasaban mal. Mis viejos son unos grandes, de verdad. ¿Vos sabés que no me olvido más? Me acuerdo que mi viejo era muy chiquito yo, muy, muy chiquito. Mi papá me compraba unas galletitas y con mi mamá calentaban la yerba al sol. ¿Viste que cuando calentás muchos días la yerba al sol se pone negra? Eso tomaba mi papá para que yo coma. Guau. ¿Viven tus viejos, Dipi? Sí, los dos. Hay mucha gente que escribe en el celular en este momento en las redes sociales que está emocionado y prendidos a la nota. Yo te iba a preguntar a qué político le importan los pobres, pero hay gente de clase media y ricos también viendo el programa. ¿A quién le importa la gente? A nosotros. ¿Y a los políticos? ¿Vos te diste cuenta que el tipo humilde es el que más ayuda? El tipo humilde cuando vos necesitás una mano es el primero que está. Y es el que menos tiene. ¿Por qué? ¿Porque está cercano de esa realidad y porque el político está divorciado de la realidad como muchas veces se dice? Chicos, están totalmente distorsionados. ¿Lo escucharon lo que dijo el ministro de Economía hoy? ¿Qué, no lo supo eso? Eso creo que yo ni el secundario sabía que si vos emitís... Claro. Entonces es como que... ¿Sabés qué? ¿Qué realmente para mí es personal que siente la gente? ¿Qué? Es... Te mojo la oreja pero el dedo en el culo no, pará. O sea, pará, paren, paren. Te bancamos todas porque bancamos todas, chicos. 12 aumentos en un año de la nafta. 12. 5 en un mes. No bancamos esa. La bancamos al diputado Chupateta. No bancamos los quilombos que hay. No bancamos que tenemos que pagar 46% de impuestos a las ganancias este año. Y Cristina y todos no pagan impuestos a las ganancias porque se les cantó el culo a ellos porque en realidad es así. Nosotros estamos cada vez más pobres y ellos están cada vez más ricos. nosotros todavía en el 2021 en el partido de La Matanza 35 años viví ahí. Todavía están diciendo vamos a ir asfaltando calles. ¿Cuántas calles van a asfaltar? Nos asfaltaron una. Toda esa gente humilde se inunda. Toda esa gente humilde pierde todo lo poco que tiene. Sin embargo es gente que después hay como un denominador común con Formosa ¿viste? Porque la gente sin embargo después porque necesitan ayuda porque necesitan ayuda y necesitan esa ayuda. Y vos decís que el gobierno es más sensible a eso y por eso se acerca o se capitaliza mejor. Ahora vos explícame ¿por qué me odian a mí? Vamos a pensar y vamos a pensar entre todos los que estamos acá ¿por qué me tienen que odiar a mí? Si yo soy pobre ¿pero quién te odia? Los que no necesitan. Perdón ¿por eso DP? Porque yo soy pobre porque soy un cantante cumbia pero no soy peronista por eso me odian no loco si vos me tenés que ayudar a mí sino que no ayudas a los pobres dame una mano. Que se va a llamar Los Desclasados ¿por qué el título DP? Porque a mí me dicen Desclasado y hay un montón que se sienten como yo entonces somos todos desclasados lo que quieran venir estoy muy contento la verdad hoy hubo mucha crítica por mi entrada a Rivadavia ¿en serio? Sí porque ¿a favor o en contra? Mucha gente dijo que ellos estudian periodismo y cómo me van a dar oportunidad a mí yo no soy periodista o sea yo no voy a ocupar el lugar de ningún periodista y aparte ¿yo qué culpa tengo? Si la empresa me da trabajo yo lo voy a aceptar porque lo necesito ¿sabés por qué lo necesito? Porque tengo que pagar mi alquiler porque tengo que darle de comer a mis hijos porque tengo que pagar mis gastos y es un laburo pero los medios de comunicación no son solo para los periodistas es una empresa privada y no le estoy robando la plata al Estado y no estoy siendo unión que el Estado y yo quiero laburar loco yo no hago la entrada triunfal como hizo impresentable en un Marce de Beo o Jarvide la radio la opulencia la radio que te dice que la opulencia está mal o sea una locura no loco yo me voy a tomar el bondi si no y si no qué sé yo si no quiero ir en bondi voy a juntar para ir al revist y que me lleven y listo porque después tengo que pagar el estacionamiento la puerta de radio si me quieren poner una silla de plástico que me la pongan ¿sabes por qué? porque yo quiero trabajar a mí no me importa ¿estabas sin laburo? no o sea sí lo mío fuimos los primeros en parar por la pandemia vamos a ser los últimos en empezar a trabajar y yo estoy viviendo más que nada el tema de las reproducciones y todo eso del digital pero cuesta un montón y te pagan cada cuatro meses no te pagan por mes y decías que muchos comparten tus ideas pero no se animan no quieren no pueden publicar lo mismo a mí me gustaría que muchos artistas que piensan como yo que conozco un montón que imaginate que si yo sentado en mi casa con el celular se armó tanto quilombo imaginate si fuéramos 10 pero cuál yo la verdad y yo cada uno hace lo que quiere y yo entiendo y quizás banco porque también cuidan su carrera y muchachos febrero, marzo y abril lo tengo completo el laburo y les quiero decir esto hablen loco porque ustedes también están sufriendo como yo ustedes también estuvieron parados hablen si no cuesta nada y van a ayudar a 44 millones de personas que nos necesitan a todos todos nos necesitamos entre todos ladran Sancho esos son los haters o es el ejército de trolls o son los ultra K quienes son DP? qué sé yo están enojados nada que si tienen miedo chico cómprese un perro así nomás chico